Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen para abordar el apoyo a Ucrania. Encuentro este martes en Bruselas que estará marcado por la preocupación de los socios de la Alianza por el apoyo de China y Corea del Norte a Rusia a la espera de la postura que adopte Donald Trump en este conflicto. Mientras tanto, choque entre Alemania y Ucrania por la decisión de Olaf Scholz de no entregar misiles Taurus a Kiev. Con ciertos sistemas de armas tenemos una evaluación específica sobre si es apropiado proporcionarlos o no. No, esto está relacionado con el alcance y la necesidad de controlar la orientación de los objetivos. Por eso hemos dicho que no en esos casos, pero esto no disminuye nuestro apoyo, que es muy amplio. Y es importante para mí destacar que seguirá siendo amplio. Mientras tanto, en Georgia, nueva noche de protestas. La presidenta del país, enfrentada contra su propio gobierno, ha hecho un llamamiento al resto de Europa para que haga frente a lo que describe como un intento de Rusia de imponer el control sobre Georgia. Hoy enfrentamos elecciones robadas, un parlamento ilegítimo y un parlamento ilegítimo no puede elegir más que un gobierno y un presidente igualmente ilegítimos. Mi mandato termina cuando se elija un nuevo presidente ilegítimo. Esto depende de nuevas elecciones que son la principal demanda de las personas en las calles.